... ... Bueno pues continuamos desde la bolera municipal Miguel García en Buet de Nansa... ...continuamos aquí en Onda Occidental y Vengavisión en directo... ...con las tiradas de Jesús Salmón y Óscar González... ...los dos jugadores que tienen que... ...que batir el registro de Gabriel Cajigas, esos 124 que hacía en el primer concurso de la tarde... ...el jugador de Puerta Roper... ...y las primeras bolas para Jesús Salmón, esa primera bola que cogía el 2... ...esta segunda que ya ha cogido los cuatro perfectas, la bola de Jesús Salmón son seis... ...una bola que deja muy cerquita de los bolos, una bola que podrá cruzarse para... ...para virlar esa fila de fuera a la mano... ...y la última bola de esta primera tirada para Jesús... ...otra bola que coge el 2, son ocho los bolos que ha subido Jesús... ...la verdad es que empieza muy bien para batir ese registro de 124... ...que ya hemos hablado aquí en... ...en los micrófonos de Vengavisión y Onda Occidental... ...que yo creo que van a ser escasos, ¿no? ...esos 124 ya lo hablaba Óscar, lo hablaba Cajigas... ...que quizás si hubieran hecho esos 130 bolos que creemos nosotros... ...que va a ser el registro que haría falta, ¿no?, para meterse en la final... ...bueno, pues la primera de las bolas que se cruza ya Jesús para meter a la fila de fuera a la mano... ...perfecta la bola de Jesús con cinco bolos, son 13... ...y que ya va a buscar la segunda de las bolas, una bola que se encuentra a media bolera... ...una bola que está bastante obligada para meter a fuera, quizás se pueda cruzar... ...pero yo creo que Jesús no va a arriesgarse, va a ir a la fila del medio a la mano... ...son 13 los bolos que lleva el jugador de Hermanos Borbolla... ...y va buscando esa fila del medio, perdiendo el primero, derriba a dos, son 15... ...y la última de las bolas para el de Hermanos Borbolla, última bola que está en la esquina de la mano... ...última ola en esta bolera de Miguel García, una bolera larga, una bola que tienes que meter... ...muy bien, perfecta la bola de Jesús Salmón con seis bolos esa última ola... ...bueno pues 19, 21 bolos para Jesús Salmón en esta primera tirada... ...bueno pues empieza perfecto para batir esos 124 de Gabriel Cajigas... ...bueno es un Jesús Salmón que la verdad es que ha empezado de virle perfecto... ...bueno pues 21 bolos para el jugador de Hermanos Borbolla... ...la verdad es que estos dos jugadores que juegan a otra cosa, sobre todo por la parte del virle... ...son dos grandes jugadores Jesús Salmón y Óscar González y es donde machacan, ¿no?... ...donde ganan sus concursos los dos jugadores. Bueno pues ahora el turno de Óscar González, primera tirada desde los 16 metros para Óscar... ...bueno pues a punto de quedarse, va a pasarlo justo, encima de la raya para Óscar González... ...tres bolos, bueno pues sonríe, sonríe Óscar González porque la veía mucho peor esa bola... ...la verdad es que ha tenido fortuna porque el bolo, se ha montado encima el bolo y ha rodado lo justo para pasar esa primera bola. Bueno pues tres bolas con esa primera bola, la segunda que ya viene ya más adelantada buscando el dos son cinco... ...cinco bolos y esa bola de pegar en una jugada que ya prácticamente la tiene, echar esta primera tirada... ...y la última de las bolas en esta primera tirada para Óscar González, última bola para el Junco de Lierganer... ...buscando también ese primer bolo pero coge el dos, bueno pues siete, una bola que se queda francamente buena... ...por la fila de fuera de la mano, una bola que está cuatro o cinco metros de los bolos... ...y vamos a ver si es capaz de hacer una buena jugada en esta primera mano Óscar González... ...que todavía sonríe pensando en esa primera bola que le ha pasado lo justo, lo justo... ...se ha quedado encima de esa raya de concurso la bola de Óscar González... ...bueno pues se cruza ya para Virla de esa zona, esa bola afuera de la mano... ...perfecta la bola del Junco con cinco... ...y ya va buscando la segunda de las bolas del Virla, una bola francamente buena... ...que está muy 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 cómoda para coger esa fila de fuera de la mano... ...ahí va la bola del Junco, el jugador, ahí va, bueno pues la pone quizás un poco rápida... ...la ha puesto nada más que con tres, se la echaba afuera, son quince... ...y la última de las bolas que está cerquita de la esquina de la mano, está un metro por delante... ...una bola abierta, una bola que tiene bastante abertura, esta bolera de puente en alza... ...una bola que va a tener que meter derecha, incluso media vuelta al pulgar, la bola de Óscar... ...bueno pues poniéndola bien, bueno pues 18 bolos para Óscar González... ...21 para Jesús Salmón y los dos jugadores que empiezan muy bien... ...para bater esos bolos de Gabriel Cajigas, que yo creo que viendo empezar a estos dos jugadores... ...se van a quedar escasos, ¿eh Marcelo? Bueno, eso parece, así comenzó también Jorge González y después se fue cayendo... ...y no llegó a esa cifra, o sea, todo puede ocurrir, lo que pasa que estos dos crack... ...lo estaba diciendo yo ahora, sobre todo en el Birles donde ganan ellos, donde más ganan... ...aunque del tiro no esté muy acertado alguna vez, suben 5 o 6 bolos... ...pero es que en el Birles, birlan 11, 12, 13 con una facilidad pasmosa, por eso tienen los campeonatos que tienen... ...le hemos contado a los oyentes y espectadores el sistema de juego, de 8 pasan 2, pero se arrastran... ...no, no se ha arrastrado, se empieza de 0 la fina... ...bueno, pues un Jesús Salmón que está inspirado, ¿eh? ...esta segunda bola de 4 que sube Jesús Salmón son 6 y la verdad es que se está viendo muy, muy, muy centrado de tiro a Jesús Salmón... ...pues aquí el objetivo es batir los 124... ...así es... ...no tienes que quedarte pensando en cuánto se hace tu rival, sino en esa cifra de 124... ...bueno, pues otra vez que vuelve a subir 8 bolos en esta segunda mano Jesús Salmón... ...un Jesús Salmón que la verdad es que ha dejado dos bolas cerquita de la esquina de la mano... ...dos bolas que están un metro por delante de la esquina de la mano y la más cercana que está por la parte del pulgar... ...una bola que está media bolera... ...una bola un poco cerrada, pero yo creo que la puede meter cómodamente a esa fila de fuera al pulgar Jesús Salmón... ...ahí va con la primera de las bolas, bueno, pues poniéndola muy bien... ...incluso un polín corta, pero ha jugado bien el bolo, ha derribado 4... ...pero ya son 12, ya prácticamente tiene la jugada hecha... ...y dos bolas por virlar, recordamos que en la primera tirada casi desde la misma situación virlaba 6 con esa última bola... ...y ahora que ya va a virlar la primera de ellas, ahí va la bola de Jesús... ...bueno, pues perdiendo el primero, son 13, bueno, pues si antes hablamos, antes falla Jesús... ...bueno, pues la última de las bolas para Jesús Salmón, última de las bolas que va a coger esa fila de fuera a la mano... ...ahí va la bola de Jesús, ahora sí poniéndola más defendida con 3 bolos... ...bueno, pues 16 y 21 de esa primera tirada son 37 bolos en dos manos para Jesús Salmón... ...que empieza muy bien en estas dos primeras tiradas para abatir esos 124 de Gabriel Cajiga... ...bueno, pues ahí están los registros buenos, los aficionados han esperado a este enfrentamiento... ...alguno más ha llegado, también, hombre, la hora, la hora también es importante, ¿no, Jaime? ...porque... ...sí, hombre, a ver, y hay que contar también que es lunes, ¿no? ...normalmente se hace los viernes que suele venir más gente, la gente que viene de... ...cuando estaba previsto, ¿no? ...de fin de semana, ¿no? ...y, bueno, pues quizá el lunes le quita un poquito y más de... ...y luego de haberse suspendido del viernes, pues también le quita un poco de gente, ¿no? ...de gente que, bueno, pues no, o no se entera o no lo ven o no se han dado cuenta que se ha puesto el lunes... ...y se pierde de venir, pero bueno, aún así lo pueden ver por... ...por Vegavisión y escucharlo en onda occidental, yo creo que es un privilegio. Bueno, hemos tenido que llevar refrigerio a nuestros cámaras y a nuestro realizador... ...que aprieta el calor aquí en la bolera de Puente Heranza... ...y están ahí a la testera, según dicen en mi pueblo, en el tuyo. Se han puesto un sombrero y quizás eso no, no le pegan la cabeza, ¿eh? Pero bueno, es bien, gran trabajo, ¿eh? ...el que hacen nuestros compañeros. Bueno, pues Óscar González, que ahora no ha tirado tan fino y no ha ido... ...bueno, pues no va a virlar tan cerca, ¿eh? Ese primer virle que tiene pegado al tablo lateral, tiene que... ...mucha abertura y tendrá que ponerla muy vuelta al pulgar, la verdad... ...es que es un virle, bueno, pues de los que habitualmente le mete en su peña... ...la bola de Óscar González que tiene que volver ahí al pulgar, esa es fila de la mano... ...bueno, pues la pone bien con cuatro bolos... ...son diez los bolos de Óscar González... ...y la segunda de las bolas que está ya más... ...está más cerrada para meter afuera, quizás la pueda coger con paso... ...está ahí a media bolera, no es una distancia muy larga... ...pero sí que está obligada esa bola de Óscar González que tendrá que cruzarse... ...para coger esa fila de fuera a la mano... ...ahí va la bola de Lierganes, bueno, pues poniéndola perfecta... ...así se juegan los bolos, ¿eh, Marcelo? Claro. Así de fácil es, ¿eh? Yo de pequeño tenía ese toque también... ...pero le fui perdiendo, esto es como Joselito cuando empezó cantando... ...que de joven, de pequeño, era muy fuerte... ...cuando lo ves desde aquí de fuera y los ves y la ponen cinco y dices... ...es que luego te metes en la bolera y es muy complicado esto, ¿no? Sí, yo ahora que veo muchos bolos, voy a... Bueno, pues esto sí que es sorprendente, ¿eh? Una bola que la verdad es que no era fácil, era una bola que estaba en el tablón de fondo... ...era un cañón, se ha cruzado la mano y la verdad es que yo creo que se le ha escapado un poco... ...y la ha dejado cortada. Sí, se le ha ido al lado como así, como una parábola, ¿no? Sí, ha hecho una cosa rara y bueno, pero aún así son quince los bolos que ha hecho Óscar González... ...33 bolos en dos manos y yo creo que a pesar de esa bola tiene una buena jugada Óscar González. Bueno, pues la primera bola de Jesús Salmón, una bola que viene cerrada buscando el primero... ...le coge solo, se va en rueda, ¿eh? En rueda hasta el tablón de fondo, hasta esa esquina del pulgar... ...y un Jesús Salmón que la verdad es que la mano ha tirado perfecto 37 bolos en dos manos... ...y ahora el pulgar que, bueno, pues que tiene que intentar subir esos 6, 7, 8 bolos que está subiendo a la mano. Esta segunda bola con fortuna, ¿eh? Ha subido tres y se la ha echado para la parte de fuera, aunque yo creo que no la va a poder meter afuera, ¿eh? La va a tener que meter al medio. Y la última bola de esta tercera mano, última bola caída, bueno, con fortuna derribado dos... ...bueno, pues cumple, ¿eh? Sube seis bolos, esa última bola que se queda ahí a media bolera, esta sí que la va a poder meter afuera el pulgar... ...y vamos a ver qué es lo que hace con esa primera bola, porque si fuera el junco estaríamos hablando que quizás la pudiera coger afuera... ...pero seguramente que Jesús Salmón, pues, se vaya a buscarle esa fila del medio al pulgar. Son seis los bolos que ha subido... Bueno, pues seis, va a ir afuera, ¿eh? No es habitual verle obligar esas bolas afuera, pero lo ha metido muy bien con cuatro bolos. Jesús Salmón son diez. Y la segunda de las bolas que lleva a buscar el jugador de Camargo, el jugador que milita en la peña, Hermanos Borgolla... ...ahí va buscando esa segunda bola desde media bolera, cogiendo la fila del pulgar muy fino, derribando tres, son trece. Y la última bola que la tiene en la esquina del pulgar, última bola para Jesús Salmón, que prácticamente ya tiene la jugada hecha en esta tercera tirada. Son trece los bolos que lleva el jugador de Hermanos Borgolla, y ahí lanza la última de las bolas buscando esa fila. Bueno, pues con fortuna derribando es tres, son dieciséis. Bueno, pues cincuenta y tres bolos en tres manos para Jesús Salmón. Y que ya tenemos aquí a Lolo Laviz, que la verdad es Lolo, pues no nos ha acompañado la tarde. No nos ha acompañado, dice. La tarde es muy buena. A mí es más habitual, pero a Lolo Laviz no es tan habitual, ¿no? No, la tarde es buena para jugar los bolos, lo único que... Hoy el problema era el indio, ¿no? Que no lanzaba las flechas para lo que eran. La verdad que he jugado muy mal, como todos habéis podido escuchar. Y nada, no... Y ver. Y ver. Y nada, hay que sacar las cosas positivas de esto. Hay que pensar que todavía acabamos de empezar el verano y es muy largo. Y da pena porque, bueno, para una vez que vienes aquí a jugar quieres hacerlo bien, pero bueno. Hay que sacar las cosas positivas, y las hay. Sobre todo más positivas que negativas. Y mirar hacia adelante. Al final uno, como dices, se disgusta un poco más por la gente, ¿no? Porque, bueno, aquí no vas a llevar ningún punto, ni te va a valer para un regional, ¿no? Pero yo creo que lo que intentas es hacer disfrutar a la gente, a la familia también, que es la que organiza el concurso. Y yo creo que te duele un poco más por eso, ¿no? Sí, porque todos sabemos que el esfuerzo que hace el que vengamos todos aquí a jugar una vez al año, y ese esfuerzo es importante y quieres recompensarlo. Y, bueno, yo también creo que ellos saben que no venimos aquí a pasar el día y a intentar hacerlo mal, por supuesto. Pero sí, te vas muy disgustado, porque ya solo, como tú bien dices, por la gente y por el mal juego que has desempeñado, ¿no? Eso es lo que más rabia te da. Bueno, la gente sabe que ahora mismo aquí al micrófono tenemos a un campeón como la Copa Unpino, campeón de España. Oye, cuando sales así a la bolera y dicen, campeón de España de bolo, ¿eso qué? Pues es muy bonito, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué te voy a contar? Lo que no sepáis. Es algo muy bonito que, bueno, que te vuelve a la memoria esos días que pasamos en el malecón disfrutando. Pues repite, repite. Sí, esa es la idea. Y por mal que haya jugado hoy, está claro que todo lo que se entrena a diario es para conseguir esos objetivos. Está claro, hoy no ha podido hacer, pero bueno, hay días mejores y días peores y esperemos que mañana salga mejor, claro. Bueno, todavía no es momento de títulos, se están fraguando, poco a poco llegarán. Pero, Lolo, ¿estás contento con cómo va la temporada? Bueno, te puedo decir que sí y a la vez un poco todavía descontento, tanto a nivel como individual. Bueno, en los concursos estoy bastante bien, estoy clasificado unos cuantos y he hecho bolos y, bueno, estoy bien. Y después, bueno, un poco disgustado con el tema de la peña. El sábado perdimos otro partido contra Roper, que nos pasaron por encima y aún estando disgustados, pues nada más que estamos a un punto, ¿no? Todavía quedan siete jornadas que tenemos que pelear también y luchar hasta el último partido, el último chico y lo vamos a luchar y estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Tenemos los cuatro jugadores muchas ganas de levantar esto, que somos los únicos que lo podemos hacer, así que hay que luchar para hacerlo. Bueno, pues miembros ahí de sobra para conseguirlo, pero lo que nos comentaban algunos aficionados, con gente que hemos podido hablar del partido, ellos hicieron un partido tremendo, ¿no? De Puerta Roper. Sí, ellos han jugado muy bien, está claro, y nosotros, a ver, también se dice mucha gente que hemos jugado muy bien, pero es que yo también, yo soy muy crítico, conmigo mismo, primero. Primero, en la bolera de Noja está bastante blanda, se puede decir, eran 14 metros, al medio del pulgar y 52, son muchos bolos, pero nosotros tenemos que hacer muchísimas veces y de los últimos chicos y seguramente los hasta se puede ver que hemos hecho 55 y 56 en la mayoría de ellos. Igual nos pudo un poco la presión, igual, no sé, pero yo creo que por lo menos uno de los dos le teníamos que haber hecho sin, no sé, sin sudar, pero se podía haber hecho perfectamente. Bueno, pero Lolo, es que matar 51 es una obligación para vosotros y para cualquiera, ¿eh? Que sí, que sí, que es una obligación, pero lo que te voy es que eran 14 metros, raya en medio del pulgar y la bolera, todos sabemos cómo estaba la bolera en estos momentos. Sí, bueno, pero hay que hacerlo, ¿eh? No, no, es la anterior, pero yo creo que es más que nada eso, la confianza que teníamos nosotros de que los últimos chicos de la liga que nos habían mandado a 50, los habíamos matado todos, entonces, por eso te digo que soy muy crítico, pero a la vez, oye, hay que saber que a 52 son muchos bolos y que Roper hizo un partidazo espectacular. Eso es lo que nos han contado, que no hemos podido ver el partido, pero los aficionados que nos han comentado, el partido coincide en todos, en que Roper y especialmente Emilio Antonio... Sí, han dicho que Emilio off hizo un gran partido. Sí, yo creo que jugaron todos bien, sobre todo, igual destacan más a Emilio porque la última tirada subió 4 y 4, pero estuvieron todos, todos a muy muy alto nivel, ¿eh? La verdad que no se puede decir que uno de ellos cuatro jugó peor que el otro casi. Quizás lo destacan porque Emilio con la primera vuelta quizás no rindió al nivel que debería Emilio, ¿no? Sí, pero igual quizás también lo destacan por eso. Puede ser, yo el otro día les estuve viendo con la bolística, que bajé a verlo y la verdad que Emilio no jugó bien, pero es que todos sabemos cómo es Emilio. Emilio es un grandísimo jugador que en cualquier momento te hace un partido y te gana el suelo. Aparte después, bueno, hubo también en ese partido bolas así un poco decisivas con un poco más de suerte que claro, al final la suerte se va para el que juega mejor. Es como los concursos individuales. ¿Quién le pega más al primero? Oscar y Salmón. Por eso ganan más concursos, porque van más veces al primero y suben más bolas de cuatro que el resto. En este partido pasó lo mismo. Ellos estaban jugando mejor. Una bola que tenía Ocejo que tirara la panoja desde la esquina se le escapó y dijo ¡Ay, blanca! Y tiró los tres al revés. Ni los tres robados, fueron robados al revés. En el otro chico tiró ya un boqui y nos invocó por dos centímetros. Y no sé qué, pues bueno, son cosas que no estaban a tarde de ser para nuestro lado. Se la llevaron ellos y hay que darles la enhorabuena porque nos lo arrieron, la verdad. Bueno, pues el que no está ahora muy centrado es Óscar González, que ha subido la última bola blanca. Son cinco, lleva 47 bolos en tres manos. Quizás esa bola que se le marchó blanca bueno, pues la ha descentrado un poco. Bueno, en la tirada anterior ya no oírlo bien. Bueno, yo creo que va bien. Yo creo que Óscar González no se puede dudar de él y yo creo que de atrás, si está centrado un poco de tiro puede batir esos 124. ¿Qué es lo que al final se busca? Aquí no se busca batir a Salmón, que Salmón ahora no es el enemigo. Es los 124 de Gaby Cajigas. Bueno, pues esa segunda bola de Óscar González bien con cuatro bolos. Son 13 y la última bola que está pegada en el tablón de fondo última bola que sí va a poder coger por esa fila de fuera al pulgar una bola muy lejana que va a tener que poner templada con vueltas el jugador de Hermanos Borbolla que tiene que intentar tocar ese primer bolo para intentar ponerla muy bien. Ahí va la bola perfecta de Óscar con cinco. Bueno, pues ha arreglado. Nos estamos hablando de que ha tirado mal de tiro y hace 17, 18 que ha hecho. Ya más cinco. Y ahora le viene lo cómodo para él que es tirar a la raya del medio. Sabemos que Óscar está en un momento que es muy difícil ganarlo. Es un jugador que ahora mismo en Liga está jugando muy bien y con tres bolas ya estamos viendo todos los concursos que menos viene ahora de tirar en Parvallón que no se ha clasificado, menos ese y otro concurso y el resto se ha metido en todo. Y ya tiene dos ganados, creo. Bueno, dudar es imposible y nada más que es ver lo bonito que lo hace. Dudar es de necio. Sería de necio dudar la calidad de este jugador. Ah, viene el otro. Este está impresionante. Lleva 71 a raya alta. Primera bola de atrás de 18 metros de cinco bolos. Una bola que se ha quedado francamente muy buena para bailar por la parte del pulgar. Es que está tirando la mano impresionante. Y Jesús lo mismo. Jesús no es el Jesús aquel que tiraba y te arreglaba como arregla ahora el junco. Que Jesús lo ha hecho muchos años. Pero mira, primera bola cinco está la colada. Pero ya con esa bola de cinco ya sabes que va a sumar en esta tirada. Por muy mal que lo haga prácticamente, ¿no? Oye, Loro, la vi. Después de ser campeón de España las condiciones laborales mejoran, ¿no? Sí, sí. Sigo en paro. Sigo en paro y para ser más exacto acabo el paro el día 13 de este mes que viene. Pero tanto ha cambiado las cosas, hombre. Sí, así es la vida y así que hay que tomársela, ¿no? Ya un día que estuvimos en el programa te lo comentaba que sí, que estaba en paro. Pero bueno, no me queda ni un mes. Así que bueno, esperemos que que las cosas salgan bien y bueno, alguna cosilla que pueda salir. Y después de que salga esa cosilla pues igual hay que ir a darle las gracias a quien no te ha apoyado, ¿no? Y luego que eso también... Claro, déjame que... quiero coger yo el hilo ahí. Claro, porque es que antiguamente hace no tanto se ayudaba mucho a los campeones. Sí, ahí... A los campeones de España se les echaba un cable, se les... se abría puertas... Se les facilitaba. Se les facilitaban las cosas. Ya, pero igual también dependía de los nombres, ¿no? Igual el nombre de Lolo David no es el nombre de otro jugador que pueda... Lolo David tiene tanto nombre como los demás y le ha ganado la bolera. Pues sí, pero bueno, ya sabes. Pero no hay que dar. La denuncia la dejo yo ahí metida. Yo estoy muy tranquilo conmigo mismo y el día que salga todo bien pues estaré súper contento también en ese aspecto laboral y igual de contento que estoy con el tema deportivo y nada, a seguir hacia adelante que es lo que quiero. Pues exacto. Y si no, mira, que yo siempre he dicho que hay que utilizar... ¿Registros, Jaime? Bueno, pues 16 bolos que ha hecho Jesús Salmón 87 bolos en cinco manos la verdad es que este ya lo tiene ventilado como está tirando y está bailando bueno, pues ya le podemos dar prácticamente en la final a Jesús Salmón. Bueno, decía lo de los campeones que a veces... Yo lo he dicho muchas veces Jaime me da con el codo cuando... Uy... Bueno, pues primera bola a punto de marcharse caballo de Óscar González. Me ha quedado sin habla, ¿eh? Y ha salido un poco abajo y se la ha escapado. Yo he estado viendo desde aquí y cuando Lolo está en el tiro y he hecho un caballo porque ha hecho el mismo gesto con el brazo una la ha sacado muy abajo muy mal y esa bola ya va mejor. Pero bueno, lo he sacado mal pero Óscar rápidamente rectificó. Yo decía... Vuelvo a lo mío decía que a los campeones hay que utilizarles debidamente y he puesto muchas veces en el disparador el tema de la promoción de los bolos y lo vuelvo a insistir. A los campeones hay que saberlos utilizar en beneficio en beneficio de nuestro deporte y no se está haciendo no se está haciendo bien. Y a veces alguien podrá escuchar o ver y decir bueno, todo se lo merecen. No. Primero los que consiguen los títulos por derecho propio y por ganárselos en la bolera y después lo que venga. Y esto no quiero decir con esto que le regalen un puesto a Lolo Laviz en ninguna parte sino que necesitamos el apoyo de nuestro deporte desde la base y estamos perdiendo las mejores oportunidades de poder hacerlo. después no nos echemos las manos en la cabeza cuando oiga por ahí algunos políticos o no decir que está desapareciendo el deporte de Cantabria que cada vez tenemos menos niños etcétera, etcétera. Hay que tomar las medidas ahora. Marcelo, yo creo que yo soy de una opinión muy clara que siempre la he durado adelante. Hay una persona que la semana que viene un señor que la semana que viene se le va a hacer un homenaje es una persona que ha dado mucho por los bolos y es seguramente el que más ha dado por los bolos con mucha diferencia. No para jugadores sino bueno para todo. Creo que ha sido tanto para jugadores como aficionados como para todo el mundo de los bolos. Lo hemos comentado antes con Óscar y Francisco Javier López Marcán. No hay más ni menos y la semana que viene aparte que se le hace un reconocimiento creo que es posiblemente el más valedero para todo este tema y es justamente el único que no está ahora mismo ejerciendo de ello y eso sí que es una pena. Bueno pues ahora Óscar que pasándolo un poco mal ha hecho 13 en esta... Bueno un poco solo ¿eh? Un poco, un poco. La verdad es que no han tenido fortuna esa primera bola que se le escapaba de tiro las otras dos no han conseguido coger el primero con dos bolas que venían bien. Debirle ha virlado nueve ha virlado lo justo son 13 pero bueno son todavía más más tres ¿no? Son 78 todavía en las tres que le quedan. Uno de los pocos días Lolo que no ha venido la familia ¿eh? Sí, sí están. Ah, ya me extrañaba mira que no lo he servido para aquí. Antes cuando estaba tirando estaba aquí su madre. ¿Qué extrañan los juegos? Han subido conmigo han subido conmigo hoy. Ya me extrañaba que los fans no te acompañaran. Sí, han venido conmigo y ya me están planificando la semana. Como mañana tiro en casa a Cholo y después tengo partido de copa y a ver a qué hora quedamos y el miércoles a Noriega tienen toda la semana completa así que no me fallan. Son los que nunca me han fallado y nunca me han fallado. No te van a fallar jamás. Muy importante el apoyo de la familia. Ellos fueron los que me enseñaron a esto y ellos son los que siguen conmigo. Y estarán cuando nadie te dé una palmadita en la espalda porque hayan salido las cosas mal ellos estarán ahí para apoyarte. Pues sí, así es. Así es. Y estos días que individualmente no estoy jugando como yo empecé haciendo buenos concursos que hoy sábado de haber y el primero que me llama todas las mañanas es mi padre oye, sube por aquí a ver qué pasa a ver tal y bueno, ahí estoy todas las mañanas con él y con Chin entrenando. De eso también sé yo mucho de llamadas de casa. Esto es todos los días. No, no, es el mío. Mañana vas a recibir unas cuantas seguramente. Cada cinco minutos. Un caballo, una queda. Bueno, la queda la verdad es que estaba algo dudosa. El Olo tú y yo que la estábamos viendo desde el tiro no han trópicas días. El árbitro no dudó en ningún momento. No, no. Que armó el bolo para verlo porque ya se veía muy claro desde atrás que no era buena pero intentamos pincharlo un poco desde allí pero no hubo manera. No entra otra postra. Habrá comentarios sobre la jugada y sobre otras que bueno, era un jugador yo no tuve la oportunidad de verle sí a Miguel pero no a Jaime García pero todos destacan la calidad de jugador. Como persona no lo voy a descubrir ahora la conocemos eso la conozco más bueno, pues ahora Jesús no le vi nunca Jesús ahora que bueno, pues 14 en esta sexta mano ha hecho 101 bueno, pues va bien también relajándose un poquitín sabiendo que ya prácticamente lo tiene hecho sigue en la línea tiene la cabeza que con 12 y 12 y prácticamente Jesús los virla prácticamente en cada tirada así que bueno está bastante relajado se le ve bueno, pues ahora el que se tiene que poner las pilas es Oscar González que ya lanza la primera de las bolas un pelín larga pierde el primero una bola que se va hacia el tablón lateral una bola que yo creo que es cómoda para él aunque está algo lejanas con abertura yo creo que la podrá meter con vueltas al pulgar pero un Oscar que no se puede dormir va más 3 son 78 bolos en 5 manos y recordamos que tiene que pasar esos 124 de Gabriel Cajillas esta segunda bola más abierta aunque venía templada ha cogido el 2 y se queda al medio al pulgar una bola cerquita de los bolos pero Oscar te fijas en Oscar y hoy no va la bola tan alta de 18 la bola va más baja y es porque la bolera pues al no jugarse tan a menudo la bola baja se traba más y se queda más cerca lo pide lo pide sí coincides en los comentarios que ha hecho Jaime no hace mucho sobre el estado de la bolera esa falta de estar pisando las dos falta de actividad al final si se nota y se nota pues para mantenerla un poco mejor igual la tienes que rastrear más fuerte o meter un poco más de agua también porque mira que día tenemos pero bueno en general para no jugar todo el año la bolera está bastante buena es agradecida de Birle la de Birle las pones y caen muy bien los bolos aguanta muy bien pero de tiro sobre todo a la mano sobre todo a la mano la bola ancha le cuesta un poco más entrar por eso quizás que hay que bajarla un poquitín más hay que tener esa picardía que tienen también estos grandes jugadores yo creo que la bolera la verdad es que para no tener mucha actividad está bastante buena la bolera sí porque todos sabemos que una bolera sin actividad es muy complicado tenerla medio bien para un día que se juega y la verdad que la bolera está buena bueno pues Oscar que sigue sufriendo un poco son nueve los bolos que lleva y ahora sí que tiene una bola muy cómoda una bola que está cerquita a la media bolera que tiene que cruzarse para coger esa fila de fuel a la mano el jugador de hermanos volvó y ahí va la bola de Oscar bueno pues está saliendo un poco rápido porque las está dejando cortas Oscar quizás es un jugador que viva un poco más templado de lo que ha visto esa bola ahora y son 12 los bolos que lleva el junco y la última de las bolas quizás la mejor para él que tiene media vuelta al pulgar es una bola que está pegada al tablo lateral por la parte de la mano y con media vuelta al pulgar a esa fila de fuera a ver si la pone el junco ahí va la bola de el junco bueno pues poniéndola muy adelante ahora sí cogiendo tres pues pues 15 quejándose un poco cumpliendo también intentando no perder mucha bola se ve que no está cómodo que no está haciendo las cosas bien y oye es que que se sufre al final todavía le quedan 15 y 16 ve cómo está él de juego y que y que la bolera tampoco está respondiendo bueno no la bolera sino que ahora tampoco va a virrar para más las bolas iban muy justas la una y la otra y oye le quedan dos tiradas que él sabe que sin una tirada centra lo tiene todo bastante bastante hecho bueno pues la primera bola de jesús cerrada muy cerrada una bola que si llega a venir más corta podríamos estar hablando de caballo pero venía larga cogido el segundo bolo de la fila de fuera y vamos a ver si es ahora capaz de centrar esta segunda que viene más larga más baja cogiendo el dos son tres y un oscar que tiene que hacer 32 bonos para pasar si todavía tiene que tirar muy bien tiene que tirar bien pero bueno todos oye llegas a esta mano y solo vas más dos o más tres y dices me cago no más si no lo he hecho hasta ahora lo tengo difícil pero bueno pero buscar el pulgar si centra puede dejar un par de bolas ahí una tirada de 18 19 puede hacer una buena tirada y después aprovecharse de ello estáis pensando todo lo contrario que Gaby Cajidas si seguro seguro y oscar también está pensando lo mismo que nosotros pero que oye todos sabemos que después que estás en el tiro es muy difícil hacerlo que no nos pensamos que esto se hace todos los días me parece muy difícil me parece imposible a mí y que también oscar viene ahora de tirar de parvallón en la última tirada ha hecho 11 igual también eso en la cabeza como te pase un poco así de rápido por la cabeza y dices me cago en la mar y es cuando puedes puedes ponerlo peor todavía ¿no? si a veces al jugador también se le mete en la cabeza que saco el brazo así o lo estoy sacando así o lo estoy sacando así y se te mete en la cabeza y no hay manera y todos sabemos que el peor enemigo para cualquier deporte o para la vida en general es la cabeza ¿no? que es la que manda bueno pues por eso hay que estar muy 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 centrado dentro de la bolera como es este jugador también Jesús Salmón que está vialando la segunda de las bolas la última de las bolas ha vialado uno bueno pues que ha bajado un poco el pistón de cómo empezó pero bueno de que va sin problemas bueno pues 11 hay que hacer 13 ¿no? bueno por 111 y Jesús que se lamenta también un poco porque se ha dormido mucho es difícil no hay que estarse no 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 difícil no que oye que estamos hablando de Salmón y Oscar estamos hablando de los dos mejores posiblemente pero viene a hacer 11 también y ahora hay que hacer 13 lo que no se le puede es caer la primera como se le acaba de caer en la séptima tirada si la ha tirado y luego las otras ya las ha bajado un poco pues sabedor de que se le están cerrando ¿no? bueno pues hay la primera de Oscar que venía muy bien enfrente cogiendo tres por dentro una bola que se le abre por la parte del pulgar una bola que se queda ahí a media bolera abierta bueno pues tres bolos si de momento un buen virle de momento va bien la tirada con esa primera bola y vamos a ver si es capaz de poner esta segunda bola en la séptima tirada recordamos 32 bolos los que tiene que hacer en dos manos Oscar esa primera bueno pues la segunda que viene también muy enfrente pero que se le queda en el mismo sitio que la otra bola pero con un bolo son cuatro son dos buenos virles ¿no? pero hay que acompañar con esta última bola de tiro es nada más que un centímetro abiertas ¿no? pero la verdad que les falta eso solamente eso pero bueno ese poco a ver si con esta tercera la coloca o sigue en la línea de ir de frente bueno pues la última bola de esta séptima tirada para Oscar González ahora sí que viene mejor buscando el dos bueno pues una bola que quizás no ha entrado todo lo que debería pero ha cogido el dos y se ha abierto para la parte de la mano una bola media bolera que podrá cruzarse a buscar esa fila de fuera a la mano tiene tres buenos virles vamos a ver si ahora coloca el primero que es el que le pueda dar la confianza ¿no? para llevar el virle sí encima son tres tres cruces no son tres bolas cómodas de virlar con los pies juntos son tres cruces igual te la primera bien y las mete las tres pero bueno tampoco son bolas difíciles aunque aunque el junco como no tiene virle malo pues bueno seguro que las apañará por allí bueno pues seis bolos para Oscar González en esta séptima tirada que ya se cruza para buscar esa fila de fuera a la mano o la que está a media bolera ahí va la bola del junco buscando el primer bolo bueno pues ahora sí poniéndola perfecta con cinco ahora sí que ha soltado el brazo más templado de como lo estaba soltando hasta ahora quizá se ha soltado un poco el nervio y que la pone perfecta esa primera bola de cinco son once y marca una de las bolas que está en esa situación en la misma situación o la pegada al tablón lateral tendrá que cruzarse para cerrar el ángulo por esa parte del pulgar la primera que la ponía perfecta y ahora que se cruza ya para buscar esa fila ese primer bolo ahí va la bola de Oscar González bola que sale bueno pues caída al segundo sí mismo lo dice ya lo estaba pensando que no está el puesto se le ve y más que nada porque le ves cada bola que tira está gesticulando está disgustado como lo está haciendo y eso es que no se ve el fino no está fino eso es bueno pues son trece los bolos que lleva Oscar González falló esa esa segunda bola y ahora que está la última de las bolas en la misma en la misma situación seguramente que se va a buscar ahora ya más el primer bolo ahí va la bola de Oscar bueno pues cogiéndole muy fino también a miedo ¿no? de perderle ha ido mucho a buscarle yo lo traslado al juego a algo que se me da un poquito mejor que es el golf entonces el movimiento los jugadores de bolos juegan bien al golf eso me dice siempre Mariano Sáez jugador profesional de ese deporte ¿no? y es porque el movimiento se parece mucho me parece el movimiento de subir el palo el giro que se hace se parece mucho a los bolos y a eso he jugado bastante más que a esto y la verdad es que no hay días iguales ¿no? el que es bueno es bueno ¿no? pero que cualquier movimiento que no sea igual se va al traste ya la bola no va al mismo sitio eso al final es un movimiento repetitivo ¿no? este y cuando el jugador entre que no estás bien o no te sientes bien o no sientes el brazo tienes molestias o estás cansado ¿no? como dice que viene de tirar de palvallón pues si ya no te encontraba bien allí ahora vienes estar más cansado no te encuentras bueno pues se influye todo la verdad es que este es un juego y después cuando tienes confianza y estás en una racha de buen juego da igual como la sueltes que al final sabes que todas van por allí y si la que se te cae sube cuatro por dentro la que esta va blanca uy me cago en la mano pues a punto de marcharse caballo esa abrió la veda este tío hombre abrió Jaime García la veda y ahora yo es que tengo praos por aquí entonces tengo que los tienes que llevar a pastar mucho si tiene que buscar animales para meter la verdad es que esa última bola de Jesús la verdad que parece mentira no un jugador como él pero bueno pero antes le pasó a Óscar y bueno pues ahora Jesús que tiene que estar muy 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 centrado desde el virle la primera de las bolas que se la piensa y mucho se cruza para buscar esa fila del medio de la mano una bola desde la media bolera perfecta con cuatro bolos son diez los bolos que lleva Jesús que ya prácticamente tiene hecho esos tres bolos que le hacen falta para meterse en la final tres no son cuatro lleva 111 los cuatro bolos los que tiene que virlas son diez los bolos que lleva ahora mismo Jesús Salmón que se cruza para cerrar el ángulo por la parte del pulgar poniéndola bien con trece con tres son trece ha quitado mucho ángulo para no fallarla y tirar uno bueno pues con un bolo ahora se plantaría en la final Jesús Salmón son 124 los registros que lleva ahora mismo Jesús la última bola que la tiene en la esquina del pulgar última bola que tiene que coger esa fila de fuera ahí va la bola de Jesús ahora poniéndola bueno pues un poco de frente es con tres bolos bueno pues al final son 127 los bolos de Jesús Salmón que bueno pues no pensábamos que iba a pasar tantos apuros en esta última tesión bueno igual se relajó también se relajó pero la última bola le ha faltado un centímetro para dar caballo y complicarse mucho mira es lo que tiene que no te puedes relajar porque en un momento un momento dado tiras una bola mal haces ocho o nueve porque tiras mal y cuelas dos bolas y echas un concurso a pique y con lo difícil que es sumar restar es muy fácil bueno pues ahora es el turno de Óscar González que lleva 109 y que tiene que hacer 125 o sea que son 16 los bolos que tiene que hacer Óscar González tiene que repetir la tirada anterior yo creo que las dos primeras bolas que tiraba las tiraba perfecta subía nada más que cuatro bolas así que si es capaz de poner alguna de ellas como las de antes esa primera que viene perfecta con cuatro bolos bueno pues así se arregla el segundo que tiene ahí prácticamente que lo tiene hecho por la primera hora oyes hay que intentar dar un panojo con las dos y tienes ahí sabes que es un beatle teóricamente de cinco y lo tienes hecho pero bueno quedan dos bolas hay que lanzar y ahí y tiene que ir por la parte buena de los bolos ahora eso de cuando está en el tiro colócame al bolo eso lo suele hacer bastantes veces yo creo que es estrategia de tener unos segundos más bueno pues la segunda se le cae una bola que venía muy 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 enfrente se le ha quedado un pelín corta y se ha cerrado bueno pues blanca son cuatro tiene bueno si sube tiene que subir dos dos porque esa bola de pegar esa que puede meter cinco otra vez si son cosas la verdad que son cosas que bueno lo hace bastante y yo creo que se da esos segundos de más para relajarse un poquito no sé para pensar un poco también lo que ha hecho mal o que es lo que tiene que hacer bien bueno esta la ha bajado ya muy muy clara la deja de caja bueno pues tres bolos y la deja de pegar una bola que se ha quedado por la zona del pulgar que tendrá que meter por debajo de las piernas un virle eso lo voy a hacer yo a ver si así tira algunos le digo a Jaime píname mejor los nueve bolos los nueve la verdad que lo va a hacer y con dos bolas solo que al final la última le va a sobrar bueno bueno pues derriba cuatro con tres tres con esa se lamenta porque es un virle de él además si ese es de los suyos ese de los que no suele fallar que son gestos de que contrariados de que no no te salen las cosas lo que hablábamos antes que son días mejores y días peores pues bueno hoy no está en su mejor día y va a entrar a la final pues ya se cruza para coger esa de fuera con cinco perfecta son quince y la última ola que la tiene en el tablón de fondo ahora ya más tranquilo que con un bolo estaría dentro de la final lo mismo que Jesús Salmón última ola en la esquina del pulgar son quince son ciento veinticuatro bueno pues con cinco bolos pasaría Jesús y tiraría detrás en la final también hay que mirar eso cuando estás ahí ahora si quiere hacer un titular también le puede hacer bueno pues ahí va la base de Oscar bueno coge uno tres o un no menos que si quiere hacer el titular lo hubiera hecho pues para mañana para la presa tiraría por fuera y a desempatar la iguala al final se hizo la iguala no era el agrado de Oscar eso de tirar por fuera bueno pues ya tenemos la final Jaime pues sí Jesús Salmón que ha hecho ciento veintisiete y Óscar González los mismos el mismo registro ciento veintisiete son los que son los que jugarán seguramente que tire delante Óscar González porque es el último que los ha hecho Óscar González le acompañará en esa final y vamos a ver lo que ciento veintiocho ha hecho Jesús bueno pues Lolo gracias por acompañarnos muchas gracias a vosotros y el placer es mío que da gusto como retransmitís y como queréis en el mundo de los bolos y con programas como el vuestro pues bueno yo creo que engrandece este deporte mucha suerte que nos vemos que nos vamos a ver mucho gracias Lolo un campeón en los micrófonos de Onda Occidental y de Vegavisión vamos a poneros publicidad vamos a buscar la publicidad y enseguida regresamos ya con la final de este trofeo este memorial Santiago Corral desde la bolera de Puente Lanza gracias por ver el video gracias por ver el video